Mira, Eduardo, desafortunadamente el proceso de Celia y del centro de reconversión no va muy bien. Mientras Celia no quiera actuar, no vamos a poder hacer nada contra Augusto Padrón. Ese tipo seguirá haciendo daño a más personas. Cuenta conmigo para lo que haga falta. En verdad, muchas gracias por haberte sumado a la lucha de Geminemia. No soy partidario de las injusticias ni de las mentiras. Y es por eso que quiero decirte algo. Aunque igual y Gemin me mata, pero tienes derecho a saberlo. Vas a ser tío. Gemin está esperando un bebé. ¿Qué? ¡Qué buena noticia! Ven, déjate. Gracias. ¡Me van a ser tío! ¿Sí? ¡Un bebé! Aunque no eres santo de mi devoción por haberte llevado a mi hermana como te la llevaste, ¿eh? Yo sé que la amas. Que eres un buen tipo. Gracias, Salvador. Solo te pido, por favor, no se lo digas a tus padres. Si lo quiere Jazmín, ya ves cuántos problemas ha tenido con tu papá por haberse casado conmigo. Mi papá últimamente se pelea con todo el mundo. De hecho, ayer corregó a Gimena de la Encantada. ¿A Gimena? No lo puedo creer. Perdón que te lo diga, pero... Conchema es un hombre muy orgulloso y... Piensa que solo su ley vale. ¿Qué pasa? Abel, te tardó. Por lo que veo, estabas esperando a alguien más. ¿Qué quieres, Salvador? Gimena, estuve hablando con mi papá y me dijo que puedes regresar a la hacienda cuando quieras. Yo no quiero caridad. Yo quiero justicia para Toña y para Tristán. Tristán es inocente y ustedes dos lo siguen condenando. A ver, una cosa es que haya salido por falta de pruebas. Y otra es que sea inocente. Ah, ya llegó el abogado. Ya te habías tardado. Gimena, por favor, tienes que regresar. Hazlo por la mezcalera, te necesita. ¿La mezcalera? Me necesita. ¿O tú? Yo no voy a regresar hasta que no le hagan justicia a Tristán. ¿Justicia? Sería que pagara por lo que le hizo a Romina. Pues yo creo en la inocencia de Tristán. Así que háganle como quieran, pero yo no voy a regresar ahí hasta que no le devuelvan su trabajo. Gimena, tienes que volver. Por favor. Suéltame. Suéltala. ¿Por qué te metes en lo que no te llaman, eh? Ya me cansé de tus desplantes de mi nominado. ¿Por qué no arreglamos las cosas de otra manera? Pues como quieras. ¡Órale! Cancé de tus desplantes de mi nominado. ¿Por qué no arreglamos las cosas de otra manera? Pues como veas. Abel, por Dios, no. ¡Órale! Salvador, no, parecen animales, por Dios, no. Ay, no, allá ustedes sí se quieren matar a golpes machitos baratos. ¡Épale! ¿Qué está pasando aquí? ¡Sepárense! ¡Épale! ¡Sepárense! ¡Ey! ¡Cálmense o me los llevo detenidos! ¿Qué es posible que te hayas peleado con Abel por defender a Jimena? Salvador, ¿te das cuenta que estás haciendo el ridículo? ¡Eres un hombre casado! Pero ni tu bebé ni yo te importamos. No sucedieron así las cosas. No la defendí nada más porque sí, Romero. ¡Ah, no! ¡No! Todo mundo sabe que se agarraron como perros. ¿Me dejas que te explique? ¡No me toques! Yo solamente la fui a buscar para darle un mensaje que mi papá me pidió para que ella regresara a la hacienda. Nada más. ¡Nada más! ¿Entonces cómo fue que terminaste agarrándote a golpes con Abel? En el fondo, esto es que brincas en un pie porque regrese, ¿verdad? ¿Ni siquiera te importa que escondió aquí a la bestia esa que me violó? Jimena es inocente. Ella solamente se echó la culpa para salvar a Toña. Es que claro, ella siempre es inocente. Ella nunca está enterada de nada. Así como no estaba enterada de que es hija de Raimundo Madrigal, como tampoco estaba enterada de la bodega que se encendió. ¿Sigo? Es que de verdad, ella siempre se hace la inocente y ustedes le creen. ¿Te puedes calmar? El doctor te dijo que tienes que estar tranquila, Romy. ¿Cómo quieres que me calme si tú te la pasas defendiendo a Jimena todo el tiempo para que no se aleje de ti? ¿Sabes qué? No voy a estar discutiendo por cosas que no son. Te va a hacer daño a ti y al bebé. Así que más tarde regreso cuando te tranquilices. ¡Dete al diablo! Y terminaron agarrándose a golpes. ¿Puedes creerlo? Mira, ninguno de los dos tiene justificación, pero el que no tiene disculpa es José María. ¿No puedo creer que te haya corrido? Bueno, pues, un poco fue mi culpa, porque por defender a Toña, para que no la corrieran, por haber escondido a Tristán, pues me eché la culpa y, no sé, mi padrino hizo lo que tenía que hacer. No lo defiendas, por favor. ¿Cómo puede creerle más a la tal Romina que a ti que eres su ahijada? Porque tú estás segura que Tristán no la violó, ¿cierto? Mamá, meto las manos al fuego por él. Ay, mi vida. A ver, Tristán será mujeriego, lo que quieras, pero no es un violador. Pero así confías tanto en él como para meter las manos al fuego. Es que mamá, Romina es una manipuladora y está haciendo todo esto para que Salvador no se entere que le fue infiel, porque ella y Tristán eran amantes. Esa mujer es terrible. Es peor de lo que te imaginas. Y me aborrece, me aborrece y haría lo que fuera por mantenerme alejada de mi padrino y de Salvador y... La entiendo. La entiendo porque... Salvador es su marido y yo... Yo tengo que estar alejada de él. Ay, mi amor, y eso te pesa, ¿verdad? Mucho. Es que... Esto solo te lo confieso a ti, pero es que... No puedo olvidarme de... De todo lo que vivimos juntos, de todo lo que llegamos a sentir. Y luego estaba él, que me ayuda a que me olvide momentos de Salvador. Por lo pronto yo me voy a quedar aquí contigo, porque no estás sola, mi amor. Nunca más vas a volver a estarlo, porque tu mamá va a estar aquí contigo en los momentos más difíciles y no te voy a soltar jamás. Gracias, mamá. Es que mira, no me gustaría ser abusiva con la señora Marta. Igual lo mejor sería que me regrese a mi casa, aunque no creo que mi mamá me quiera aceptar, porque todos en mi familia me... Toña, Toña, Toña. Tranquilízate, ¿sí? Ya hablé con Marta y tú y Tristán se pueden quedar aquí el tiempo que necesiten. Mira, a lo mejor un poco apretados, pero... Bien dicen que de rincón a rincón todo es colchón, ¿no? Ah, sí. Gracias. Espérame, Toña. ¿Qué pasó, padrino? Jimena, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a verme? ¿Es cierto que tú no sabías que Toña tenía escondido a Tristán? ¿Dijiste eso solo para defender a Toña? Jimena, no quieres comprometer a Toña, ¿verdad? Admiro tu lealtad. Solo que en este caso está enfocada en la persona equivocada. No, padrino, porque usted está siendo muy injusto con personas que no se lo merecen. A Tristán ni se te ocurra defenderlo. Por mucho que creas en él, no tienes pruebas de que él... Tampoco usted las tiene. Por alguna razón el juez lo dejó libre. Ay, mira, Jimena, no vamos a seguir discutiendo lo mismo eternamente. Yo corrí a Tristán de aquí y bien o mal, yo soy el que manda en esta hacienda y mis órdenes se respetan. Ah, pues se respetan. Entonces no tengo por qué quedarme aquí. A ver, espera, por favor. Lo he terminado. No quiero que te vayas. Yo tampoco quiero irme, padrino. Y no quiero que piense que soy una malagradecida. No, no, no me hagas rogarte, porque sabes que soy orgulloso y por nadie me he doblado. Ni siquiera por Jazmín. Eso debería darte una idea del cariño que te tengo. No soporto estar mal con usted, padrino. Ni yo contigo. Pero tenemos que encontrar una solución a todo esto. Por favor, padrino, deje que Toña y Tristán regresen, es lo justo. No. Tristán no puede volver. Oye, tal vez Toña y mira que estoy cediendo. Está bien. Gracias por ponerte en mi lugar y entender. ¿Sí? Una pregunta, padrino. Dime. ¿Mi mamá tuvo algo que ver en esto? Bueno, voy por mis cosas. Una cosa más, Jimena, por favor. Dígame. Necesito que te mantengas lejos de Salvador. No quiero que te entrometas más entre él y Romina. ¿De acuerdo? Cuente con eso, padrino. Gracias. Y, por favor, no me vuelvas a hacer dudar de tu lealtad. Permiso. Desaparece de mi vida de una vez por todas. Hola. Hola. Marta, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Es que fui a Oaxaca creyendo que iba a rescatar a Celia de ese tipo manipulador con el que está tomando el curso de reconversión. Me dijo que lo único que sentía por mí era asco, desprecio. Que si aún tenía un gramo de dignidad que desapareciera de su vida. Marta. Marta, Celia, no es así. Está confundida y ese tipo se está aprovechando de eso para manipularla. Puede ser, pero no sabes cómo me dolió, aunque me lo dijera. Tenemos que hacer que recapacite. Que no regrese a ese lugar por su propio bien. Yo voy a tratar de hablar con ella. No creo que te quiera oír, pero gracias por intentarlo. Jimena, no podemos dejar que siga yendo con ese chapatán, por favor. No, no, no. No te preocupes. Yo voy a hablar con ella. Oye, ¿mi mamá? Ya se durmió. Me dijo que mañana tiene que irse muy temprano a Oaxaca. A lo de su ensayo. Parece que el tal Claudio es muy estricto, ¿eh? Sí. Algo me dijo. Marta, primero que nada quiero agradecerte por haberme recibido. Y pues decirte que solo vine a recoger mis cosas porque voy a regresar a la hacienda. Qué bueno. Me da mucho gusto. Sí, pues mi padrino y yo hablamos y me pidió que regresara. Está muy bien, Jimena. Oye, ya me estaba empezando a preocupar, ¿eh? ¿Cómo le íbamos a hacer si nuestra maestra mezcalera? Ah, porque déjame decirte que ya se corrió la voz y que saliste de esas maestras mezcaleras, pero buenas. Ay, no, no, qué exagerados, no. Apenas estoy empezando. No, créetelo. Porque naciste con ese talento. Oye, no cualquiera hace esos ensambles como los que tú haces. Mucho de eso te lo debo a ti. Todo es gracias a ti. A tu talento y a tus ganas de ser mejor cada día.